¿Qué pasa cuando te llega el dinero? ¿Vas y lo gastas porque te da emoción? ¿O lo ahorras porque te genera seguridad? Ahora, la respuesta depende 100% de cuál es tu personalidad del dinero. Y sí, ¿a poco no sabías que todos tenemos una personalidad del dinero? Y no saberla te está costando. Ahora, no quiero que hagas el mismo error y sigas perdiendo más y más dinero por no saber esto. Es por eso que quiero que hagas clic ahora para ver este webinar donde te contaré más de tu personalidad de dinero y cómo puedes aprovecharla para que generes mucho más dinero. Haz clic abajo para unirte al webinar. Te veo ahí.